Hola que tal amigos gracias por venir a ver este vídeo este es el segundo vídeo de este recorrido por la ciudad de medellín si no viste el primer vídeo que es de el morro de moravia te lo voy a dejar acá en el enlace para que puedas ir a dejarle todo tu amor este recorrido es fugaz que vamos a hacer en este vídeo es por el centro el casco histórico de la ciudad de medellín así que espero que lo disfruten acompáñenme bueno amigos de acá estamos caminando subiendo hacia lo que es el punto cero también conocido como el ombligo de la ciudad es un lugar bastante bastante solitario este péndulo que ven justo acá nos indica que estamos en todo el centro de la ciudad de medellín bueno mi gente fíjense en la genialidad que nos encontramos acá en la medida que el sol se mueve se va modificando esta luz que nos indica la hora en este momento son las 10 y 40 de la mañana me parece una cosa increíble encontrarnos esto en la ciudad bueno amigos y les cuento que aquí en colombia a las plazas les llaman parques sabían eso entonces esto es un parque exterior que exhibe 23 esculturas del artista colombiano fernando botero y una de las curiosidades de esta plaza es que fue diseñada por el mismo fernando botero y se inauguró en el año 2002 para construir esta plaza tan memorable fue necesario derribar toda una manzana de edificios que tapaban la fachada del museo esto sí que debe haber sido costoso de las obras más fotografiadas acá nos encontramos la mano adán y eva y la mujer reclinada pero a mí en particular me gustó esta que se llama esta área pasó a ser prácticamente un museo al aire libre justo justo al frente del museo de antioquia que les voy a mostrar a continuación bueno mi gente ya estoy súper pero súper contenta de decirles que estoy dentro del museo de antioquia y es que este museo estaba cerrado por situación de pandemia pero justamente el día de hoy me permitieron entrar para mostrarles todo lo que hay aquí adentro bueno y acá vemos una de las últimas obras donadas por fernando botero para su museo que fue en el año 2000 la donación y se llama la muerte de paula escobar una pieza icónica del museo pintada en el año 1999 una de las obras más solicitadas es el óleo de pablo escobar muerto del año 2006 una forma de recordar que el pasado violento de la ciudad se ha transformado que medellín vive una nueva realidad donde personalidades como escobar hacen parte de una historia que no se puede negar pero que tampoco se debe repetir y con la que se puede negociar gracias al arte también se van a encontrar en este museo esta sala internacional increíble que no solamente tiene obras de botero sino también de Rufino Tamayo, Wilfrido Lam y miren esta obra increíble de Roberto Mata el museo de Fernando Botero inició con la donación de su primera obra en el año 1974 si vienen a visitar este lugar se van a encontrar un montón de piezas de gente muy gorda característica de todas las piezas de Fernando Botero pero es un lugar que no pueden dejar de venir a visitar si vienen a la ciudad de Medellín bueno amigos y desde este mural hermoso les voy a mostrar lo que es el ferrocarril de Antioquia específicamente en la estación de Medellín esto era la estación de ferrocarril de Medellín ferrocarril de Antioquia un lugar también súper lindo para venir a visitar y 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 ¡Suscríbete! El Jardín Botánico es uno de los lugares más visitados de las ciudades. El Jardín de Medellín ayer 19 de abril cumplió 49 años de inaugurado. En 1972 comenzarían a organizar este espectacular lugar para dar vida a más de mil especies florísticas que alberga este hermoso lugar. Acompáñenme a conocer un poquitico de todo lo hermoso que hay acá. ¡Qué belleza! Esto es amor para mí. Bueno amigos y este espacio hermoso que les muestro se llama Orquideorama. Es un lugar rediseñado e inaugurado en el año 2007 y se dice que es un diseño que busca imitar el comportamiento de la naturaleza abordando diversas escalas que se inspiran en formas como panales de abejas, árboles y las flores. Todo por supuesto relacionado con la naturaleza. Recordemos que la flor nacional de Colombia es la orquídea o cataleya. Se registran más de 4 mil 270 especies de esta flor en todo el territorio nacional y es justamente para protegerlas y exhibirlas que se creó este espacio. Sin embargo también por aquí me cuentan que es un espacio para celebrar eventos así que se me ocurre que si alguien por allí está pensando en casarse o le está rondando la idea pueden pensar en esta propuesta que les brinda el Jardín Botánico de Medellín. Sería como bastante interesante tener un recuerdo de una boda celebrada en un espacio tan bonito. Bueno y para los que se preguntan por la entrada a este lugar tienes acceso totalmente gratis es un lugar visitado por más de 2 millones de personas anualmente y puedes entrar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en este caso el de Medellín ayer 19 de abril de abril de abril de cuéntame te gustó el vídeo te vas a suscribir así es así es Chau!